Audiencias en el Tribunal de Inmigración Si usted tiene un aviso de audiencia, significa que tiene un caso en el Tribunal de Inmigración para decidir si usted califica para un alivio migratorio y puede permanecer en los Estados Unidos. Puede tener un caso en el Tribunal de Inmigración aunque no se le haya entregado un documento de aviso de audiencia. Esto se aplica a todo adulto o niño que haya entrado a los Estados Unidos sin visa o permiso de entrada. Puede averiguar la fecha de su próxima audiencia, el tribunal asignado y otra información llamando al 1-800-898-7180 o visitando al siguiente enlace. Debe de tener su número A listo cuando llame. El número A es un número de ocho o nueve números que está en todos sus documentos de inmigración. Si no sabe cuándo es su próxima cita en el tribunal, puede llamar al número de teléfono del Tribunal de Inmigración cada semana para verificarlo. En el Tribunal de Inmigración tiene derecho a un intérprete cuando hable con el juez, por lo que el tribunal debe hacer arreglos para que un intérprete esté presente. Tiene derecho a que un abogado o representante acreditado lo acompañe a una audiencia ante el Tribunal de Inmigración. El gobierno federal no garantiza abogados gratuitos para los casos de inmigración. La primera cita en el Tribunal de Inmigración se llama Master Calendar Hearing o Audiencia de Calendario Maestro. Estas audiencias iniciales son para comprobar datos de su caso. En esta audiencia también puede pedir más tiempo para preparar su caso, sobre todo si no tiene abogado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.